Esto es InformandoToy y en este video revisaremos la figura de Cara Dune de la línea Vintage Collection realizada por Hasbro Esta figura la conseguimos gracias a Juguetivici, página la cual nos envió estas figuras Ustedes pueden darse una vuelta en su página y encontrar toda la gama de juguetes, figuras que llegan a tener disponibles Y me parece que valen muchísimo la pena debido a que los tienen tanto a buen precio y en varias situaciones el envío llega a ser completamente gratis Así que bueno, ya saben, Juguetivici puede ser una opción para ustedes y conseguir sus figuras Pero bien, ya que tenemos esta figura de Cara Dune, pues bueno, pueden ver que pertenece a la línea Vintage Collection Estas figuras de 3 ¾ de pulgada o 3.75 son figuras completamente articuladas, muy bien detalladas Y creo que vale muchísimo la pena si lo suyo es precisamente esta escala de figuras Sabemos que existen las Black Series, pero no lo voy a negar, realmente la línea de 3 ¾ es la línea original de figuras de Star Wars Así que seguir teniendo más de esta escala, bueno, creo que es lo que a mí me interesa más Y ya ahora tenemos a Cara Dune, este personaje que aparece en la serie de The Mandalorian Y podemos ver que aquí está la figura, se ve que contiene algunos accesorios Y en el carded se puede apreciar una imagen de ella tal y como se ve en la serie Me parece que es un personaje muy atractivo, me parece que es un personaje muy interesante Y que ha sido del agrado de muchos, obviamente junto con el personaje tanto de The Mandalorian Y de The Child, o más bien Baby Yoda para muchos Y esperaría que en la siguiente temporada de The Mandalorian Podamos seguir viendo más de este personaje de Cara Dune Pero bien, ya como dije, bueno, aquí está el empaque En la parte de atrás se muestran otros personajes Otras figuras que también podemos conseguir en esta línea vintage colección Podemos conseguir a The Mandalorian, al Remnant Stormtrooper, al Clontrooper Un Yawa, un Shadowtrooper, Sithtrooper y a la princesa Leia Organa De hecho me sorprende que no hayan sacado un Yawa del borde exterior Estos Yawas ahora más oscuros en su ropaje y con ojos rojos Me encantaría ver a un Yawa del borde exterior tal y como se ve en The Mandalorian Pero bien, ya al final, bueno, estas son unas figuras que podemos llegar a conseguir Vean como obviamente el empaque nos hace recordar los empaques anteriores Los primeros empaques de las figuras de Star Wars Del 77 al 84 Bueno, me agrada muchísimo esto Pero eso sí, nosotros vamos a abrir esta figura Así que ahorita se las voy a mostrar para poderla revisar completamente bien Ya tenemos a Cara Dune fuera de su empaque Y vaya que es muy buena esta figura Simplemente vean aquí el grado de articulación que muestra la figura Para que podamos llegarla a tener en esta pose Me parece que es una pose muy dinámica, muy buena Creo que incluso va acorde a la personalidad que vemos en la serie del personaje de Cara Dune Esta mujer tan fuerte, tan valiente Es una guerrera al fin y al cabo El punto es que creo que las posas que podemos llegar a tener con esta figura Son bastante buenas Este es un ejemplo Pueden ver que los accesorios son este como escopeta, este rifle Y este pequeño blaster que tenemos aquí guardado Me agrada que se pueda guardar muy muy bien dentro de, bueno, una parte de la figura Y bueno, vamos a quitarle este rifle como les dije Este lo puede llevar acá en todo caso O que lo lleve como bandera Así Así lo puede llevar Vamos a dejárselo y para que así vean la figura Bueno, vamos a quitárselo mejor Ahí está Vamos a enfocar un poco la figura Y ahí van a verla bastante bien Bueno, sin tanta luz Ahora sí Creo que estoy muy muy sorprendido Y la verdad muy a gusto con el trabajo que tiene esta figura Con respecto a su esculpido Y obviamente creo que el mejor trabajo que se puede notar es en su rostro Vamos a tratar de enfocarlo más que se pueda Creo que honestamente tiene un muy buen trabajo de esculpido Creo que aquí se puede notar bastante, bastante bien en su rostro Definitivamente aquí sí la observamos Sí podemos estar seguros que estamos viendo a Cara Dune Al personaje de Cara Dune Hay veces donde hay personajes humanos Tenemos que ocupar mucha imaginación para llegar a imaginar que realmente es el personaje que dicen Tal es el caso de varias figuras de Han Solo Donde definitivamente no se parecían a Harrison Ford Este no es el caso Definitivamente podemos ver a Cara Dune en esta figura Un detalle que me encantó Que no sé si lo puedan ver No sé si la cámara nos lo permita Creo que ahí lo pueden notar Vean cómo sí tiene el tatuaje De la Alianza Rebelde Es un detalle que no me esperaba Yo pensé que simplemente iban a ponerle un lunar Y ya Y no vaya De verdad sí se nota que es el El logo de la Alianza Rebelde Solo que bueno Creo que la cámara no nos da para que enfoque Un detalle tan pequeño Como es ese Porque sí honestamente es un detalle muy muy pequeñito Creo que ahí lo pueden ver Pero bueno al final estoy sorprendido con ese detalle Con ese nivel de detalle Creo que en ese sentido esta figura se lleva un muy buen 10 Y ahora la cuestión de articulaciones Creo que ya lo notaron simplemente con la pose inicial Donde teníamos la figura Esta figura me parece que tiene al menos 28 puntos de articulación Entre lo que es su cabeza, los hombros, los brazos, los codos, las muñecas, la cintura Las piernas, los muslos, la rodilla y los tobillos Así que 28 puntos de articulación nos permiten una gran movilidad Una gran serie de poses Donde podemos llegar a acomodar la figura Y bueno ahora pasando a los accesorios Sin tirar el empaque Bien aquí tenemos este pequeño blaster que les había mencionado Es muy muy pequeño De hecho me recordó a un arma de los hombres de negro Pero bueno ahí tenemos esta opción Y también el rifle que inicialmente teníamos la figura Me parece que las armas tienen buen detalle de pintura Le agregaron pintura Es algo que en otras anteriores a veces no se le incluía Aquí sí Me parece que los detalles son los necesarios Justos y necesarios Podrían haber hecho algo mejor Tal vez definitivamente Pero no está para nada mal el detalle de pintura Que aquí están agregando en esta figura Y en sus accesorios Vamos a colocarle este pequeño blaster Que les había mencionado Vamos a cambiar de arma Algo más sencillo Algo más discreto Y vamos a dejar de esa forma A Cara Dune Y ahora vamos a pasarla a comparar con otras figuras Y ahora tenemos a Cara Dune Junto con otras figuras Vintage Collection Y con un agregado Que no es precisamente de ni Vintage ni Black Series Si no es un custom De nuestros amigos de Red 5 Pero al final Bueno aquí podemos ver a Cara Dune Junto con otras figuras Y ya incluso en un intento como de posarla Algo bastante dinámico me parece Y nuevamente creo que va a correr Con la personalidad del personaje Vean como está aquí haciéndole un candado A un Stormtrooper Mientras le dispara a otro Que tenemos por aquí Y todo esto mientras Baby Yoda Está observando la acción Creo que Creo que la imagen Se presta bastante bien Para eso La cuestión de escala Se ve bastante bien Incluso con este pequeñín Que de hecho no es escala 3 3 cuartos Sino es para figuras de 6 pulgadas De hecho podemos ver como Si lo ponemos a un lado De una figura de 6 pulgadas Digamos aquí está el mando Carbonized Podemos ver como debiera llegar Por debajo de la rodilla Y en el caso de las figuras 3 3 cuartos Llega un poco arriba de estas Un poco arriba de las rodillas Pero creo que de todas maneras La escala no luce tan mal No se ve así desproporcionado Indiscriminadamente Creo que no Así que puede ser una opción Ya sea si ustedes obtienen Una figura como esta O la Black Series Al fin y al cabo Lo que queremos aquí mostrarles Es la cuestión de Cara Dune Al lado de otras figuras De esta escala Y bueno como pueden ver Creo que luce bastante Bastante bien Se presta Y aquí tienen precisamente Una imagen Para pues precisamente Que ustedes se den una idea Obviamente estamos utilizando Estas bases Para que la posibilidad Se preste más El dinamismo de las poses Obviamente estas bases Perdón No vienen incluidas ya En la Vintage Collection Estas bases ya son de hace Muchas líneas atrás Ojalá que Hasbro Se animara En lugar de poner Por ejemplo En sus figuras De 5 pulgadas Que de hecho Ya es una línea Que ya no hace Pero hubiese sido bueno Que en lugar de haber Hecho tantos accesorios Que yo no le veía sentido Hubiese incluido bases Ya ahora creo que No está incluyendo Este tipo de accesorios Porque ahora se está Enfocando en mejores Articulaciones Mejor esculpido Mejor pintura Eso cuesta más Pero definitivamente Creo que muchos Si apreciaron En su momento Estas bases Y bueno Creo que nos sirve Para precisamente Mostrarles esto de aquí Pero ya Sin más Pasemos a El final de este video Ahora Solo nos resta Comentarles Que esta figura Junto con The Mandalorian Junto con El Remnant Son Troopers Me parecen tres figuras Que Hasbro Si hizo bien En haber incluido En esta escala De 3-3 cuartos Ojalá veamos Más figuras De esta serie De Mandalorian En esta escala De 3-3 cuartos Porque Si debo de mencionar Que pareciera Como si Hasbro Se esmerara mucho Con la Black Series Pero En el caso De las figuras De 3-3 cuartos Como que si Siento que Ha estado Abandonando un poco Esa línea Espero que no sea así Que sea únicamente Un pensamiento Que varios Compartimos Pero que no Tiene realmente Validez Ojalá sea eso Y Honestamente Ya con esta figura Me parece que El trabajo Que Hasbro Puede realizar Es bueno Así que Solamente se necesita Que tenga Esa disposición En hacerlo Porque Esta figura Me parece Muy muy buena Y obviamente Yo sé que Están esperando A la figura De The Mandalorian La vamos a llegar A tener Más adelante Está próxima A llegarnos A unos días Así que cuando llegue Vamos a tener Su revisión Pero por lo pronto Bueno Nosotros Les recomendamos Muchísimo Esta figura Si lo suyo Es la línea De 3-3 cuartos Y esta figura De la Vintage Collection Vale muchísimo La pena Esperemos que Este video Junto con la figura Bueno Les haya gustado Si fue así No olviden Darle like Al video Y suscribirse Al canal Si no lo han hecho Para no perderse Nada de nuestro contenido Por lo pronto Nosotros fuimos Informando Todo Y con la revisión De Cara Dune De la Vintage Collection Traída a nosotros Por Hasbro Nos estaremos viendo Con más figuras Y con muchos más videos Hasta la próxima Bye